muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegrana al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar de tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros a entraros los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central de mi blog de ti recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones y todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y vamos a hablar y será el último vídeo que hagamos del día del soltero en china del 11 del 11 y es que está llegando a su fin originalmente ya sabéis que era una promo simplemente para el día 11 de noviembre se fue agrandando y ya pues por ejemplo este año a partir del 1 de noviembre ya teníamos ofertas os hemos ido trasladando todos los cupones que han ido sacando y digamos que falta ahora la traca final que va para esos días del día soltero y vamos a traerlos los últimos cupones además lo vamos a hacer con dos gráficos vale muy visuales vale en la descripción del vídeo vale debe dejar la información en primer lugar vamos a tener los nuevos productos de los perdón a los nuevos cupones vale códigos para todos los productos aplica a todos los pedidos enviados de españa en la descripción del vídeo te voy a dejar un enlace hasta aquí vale las landing page son diferentes para el día del soltero pero dejo esta como podéis mirarla para cualquiera pero como digo estos cupones pues por ejemplo aplican para todos los pedidos enviados a españa vale tenemos cupones de 8 18 32 10 20 y 55 vale como digo no os preocupéis porque esa información como siempre la tenéis también en la descripción del vídeo luego también os dejo en pantalla este cuadro bastante visual del festival del 11 del 11 con los nuevos cupones que si no mal recuerdo son estos los nuevos vale y que pues hemos ido trayendo pues todos estos ya los dijimos en los vídeos anteriores también las campañas que tuvimos de caliente a tu invierno enviará rápido etcétera etcétera vale y descuento de trascienda que también ha ido por aquí vale pues bastante visual por si le queréis echar un vistacillo que está muy bien vale y como digo os dejaré pues el enlace vale a las diferentes campañas que tenemos vale al landing page pues ya dependiendo un poco de los gustos y necesidades de cada uno ya sabéis que teníamos las campañas y no mal recuerdo de caliente a tu invierno moda hogar y techo vale esos cuatro enlaces os lo dejaré en la descripción del vídeo igual pues vais a tener cupones y demás pero este cuadrito pues viene también bastante bien si tuvieras cualquier problemilla cualquier duda pues como siempre comentar en la descripción del vídeo yo te ayudo si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre en nada con nuevos chollos y ofertas adiós adiós